Bueno, ojalá. Creo que está hablando. Ah, es que los que hablan son las cagas streamers. Sí, sí, sí. Los que hablan son los buenos. Son los- Sí, 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 de acuerdo. Puta, pero ustedes nunca se callan y no son buenos. Guauuuu. Ya, contate, contate. A ti ahora hora. Pasa... Cúrranme. Contate para que... no vamos a dar el gusto así, güey. No, no le demos gusto No le demos gusto No le demos gusto al manco